Buenas tardes, padres y madres de familia. Hoy día, jueves 7 de mayo del 2020, vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. El título de nuestra actividad es ¿Qué podemos hacer para reducir el uso del plástico? El propósito del día de hoy será reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el problema del plástico en el planeta. Luego, propondremos y planificaremos una alternativa de solución a este problema usando el plástico que tienes en casa. Antes quiero recordarles sobre las actividades anteriores en las cuales hemos aprendido algunas maneras de reducir el uso del plástico. Hoy, seguiremos aprendiendo a usarlo responsablemente y de esta manera no se acumulará en los suelos y en el agua. ¿Qué vamos a necesitar? Los recursos para esta actividad serán cuaderno de ciencia y tecnología o un cuaderno usado u hojas reusables, portafolio, lápiz o lapicero y materiales de plástico para la alternativa de solución que vamos a hacer. Como primera actividad vamos a desarrollar el siguiente cuadro de doble entrada acompañados de nuestras familias. Van a identificar y observar cuatro objetos de plástico que hay en casa y los van a anotar según lo que indica la tabla. ¿Qué objetos? ¿Para qué se utiliza este objeto? ¿Por qué crees que se ha elaborado con plástico y no con otro material? Luego de hacer este cuadro vamos a analizar y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de la cantidad de plástico que usan en tu hogar? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Todo ese plástico es importante para tu familia? Explica qué hace tu familia con el plástico que ya no usa. ¿Lo llevan a algún lugar o lo desechan? Seguidamente vamos a observar dos imágenes. Una que corresponde al año 1950 y otra que corresponde al año 2020, al año actual. En esta época de tus bisabuelos no existían objetos de plástico para saber de qué materiales eran los objetos que usaban. Van a observar detenidamente la imagen de los años 1950. ¿Qué hace la señora? ¿Qué objetos tiene en la cocina? Y vamos a ir respondiendo y expresando en forma oral a nuestras familias. ¿Aún tu familia conserva algunos objetos parecidos a los de la imagen de 1950? Y si es así, descríbelos. O describe qué objetos utiliza ahora. Reflexionemos. Actualmente usamos muchos objetos hechos de plástico. El plástico es un material popular porque es barato y ligero. Luego de usar estos objetos de plásticos, los desechamos de esta manera. Se va originando el problema. ¿Cuál crees que es el problema? Bien, para descubrir el problema, te invitamos a desarrollar las siguientes actividades. Vamos a observar el siguiente afiche y vamos a analizar el problema que está ocasionando el plástico en el ambiente. Observamos las imágenes, ¿no? Y luego vamos a responder en el cuaderno u en hojas de reúso las siguientes preguntas. ¿Qué tanto usan estos objetos en tu familia? ¿Qué hace tu familia con estos objetos de plástico que ya no usan? ¿Cuál es el problema del plástico que tiene tu familia? ¿Sabías que hay tres formas de ayudar al ambiente? Uno, reusando los materiales. Dos, reduciendo su uso. Y tres, reciclando. Vamos a leer la siguiente información y también podemos buscar información en el internet sobre en qué consisten las tres R's. Y vamos a elaborar un resumen a través de un organizador. Este organizador vas a considerar qué es reusar, qué es reducir y qué es reciclar. Seguidamente te invito a ver algunas imágenes recogidas por cinco municipalidades de Lima en la cual vienen desarrollando ideas sobre cómo utilizar el material de plástico, material de madera, ¿no? Haciendo otras cosas que puedan ser reutilizables. Por ejemplo, estantes, jardineras para el jardín, inclusive material educativo. Puedes ingresar al siguiente enlace y ver qué otras ideas y objetos podríamos elaborar. Bien, ahora, ¿te gustaría participar en esta cadena de personas que quieren proteger nuestro planeta? Con ayuda de tu familia, piensa en dar una alternativa de solución al problema del plástico que tienen en casa. Es importante que esta propuesta vaya acompañada de un cambio de comportamiento. Piensen en familia y juntos respondan. ¿Cómo puede llamarse mi alternativa de solución frente al problema del plástico en casa? ¿Por qué le hemos puesto ese nombre? ¿Qué materiales necesito para elaborarlo? Luego, describe qué importancia tendrá tu alternativa de solución en tu hogar y para el ambiente. Esta alternativa de solución debe ser construida con materiales que tengas en casa. Si algunos de los materiales no los tienes, pues no los compres porque ya no estarías ayudando al medio ambiente. Debes recordar que lo que construyas servirá para todas y todos en casa. Tómate el tiempo necesario para desarrollar este trabajo. Primero, puedes dibujar un esquema sobre lo que piensas realizar. Estoy segura que la alternativa que elegiste solucionará el problema del plástico en tu casa. Luego, escribe los beneficios que traerá este trabajo a tu familia y al ambiente. Sé que lo lograrás.